¡Suscríbete! ¿Y qué te queda a ti de tu padre? Pues mi madre dice que sobre todo la forma de pensar, un poco la visión que tenemos de la vida y de la relación del ser humano con el entorno. ¿Te acuerdas de cuando pasó lo de tu padre? ¿Cómo fue? Pues imagínate, no, imagínate, o sea, perder un padre para cualquier niño y sobre todo con siete años, pues es un palo durísimo, es algo que cambia tu vida radicalmente. Pero al final con lo que me quedo es con los recuerdos buenos y bonitos y con todo lo que me dio mi padre, que aunque fuesen solo siete años, pero los científicos dicen cada vez más que son los que marcan los cimientos del resto de tu vida. ¿Y qué le dirías ahora? Bueno, no le diría nada, lo que haría sería ir directa y como hacía cuando era pequeña, lo que pasa es que ahora no podría conmigo, ¿no? Pero lo que haría era saltar encima de él como un mono y agarrarme, pero le daría un abrazo gigante y no hablaría, lo que haría sería sentir pura emoción. Y luego ya me metería en temas ya de pues lo que está pasando, ¿no? Odil, vamos a seguir descubriendo tú y yo todo este mundo que nos rodea, que hay mucho, mucho por descubrir. Genial, vámonos. Ay, por cierto, bueno, Brasero, aquí te espero.